El Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días En la segunda lectura de este domingo San Pablo afirma Ninguno ponga su orgullo en los hombres Porque todo es vuestro Pablo, Apolo, Cepa, Gisipedo El mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro Todo es vuestro Pero ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque el problema es que el apóstol Encuentra frente a él La división de la comunidad de Corinto Donde les haría informar los grupos Que hacían referencia a distintos predicadores Considerándolos sus hijos Decían, yo soy de Pablo Soy de Apolo Yo soy de Cepa San Pablo explica que este modo de pensar Es equivocado Porque la comunidad no pertenece a los apóstoles Sino que son ellos los que pertenecen a la comunidad Pero la comunidad toda entera Pertenece a Cristo De esta pertenencia deriva Que en las comunidades cristianas Dioses, parroquias, asociaciones, movimientos Las experiencias No pueden contradicir El hecho de que todos Por el bautismo Tenemos la misma dignidad Todos En Jesucristo Somos hijos de Dios Y esta es nuestra dignidad En Jesucristo Somos hijos de Dios Los que han recibido un ministerio de guía De predicación De administrar los sacramentos No deben considerarse propietarios De poderes especiales Patrones Sino ponerse al servicio de la comunidad Ayudándola a recorrer con la dignidad El camino de la santidad La iglesia hoy Confía en el testimonio De este estilo de vida pastoral A los nuevos cardenales Con los cuales He concelebrado esta mañana La Santa Misa Podemos saludar Todos a los nuevos cardenales Con un aplauso Saludamos todos El consistorio De ayer Y la celebración Eucarística de hoy Nos han ofrecido Una ocasión preciosa Para experimentar La catolicidad La universalidad De la iglesia Bien representada Por la variada procedencia De los miembros De un colegio cardenal Recogidos en estrechas de unión Alrededor de un sucesor de Pedro Y que el señor De la gracia De trabajar Por la unidad de la iglesia De construir Esta unidad Porque la unidad Es más Más importante Que los conflictos La unidad En la iglesia Está en Cristo Los conflictos Son problemas Que no siempre Son de Cristo Que en los momentos Que el político Se manifiesta Que hemos tenido oportunidad De vivir En el curso De las últimas jornadas Refuercen En todos nosotros La fe Y el amor Por Cristo Y por su iglesia Los mando también A sostener A estos pastores Y a asistirlos Con la oración Al fin Que guíen Siempre Conocerlo Al pueblo Que les ha sido confiado Mostrando a todos La ternura La ternura Y el amor Del Señor Pero Cuanta necesidad De oraciones Tiene un obispo Un cardenal Un papa Afin que pueda ayudar A ir adelante Al pueblo De Dios O ayudar Servir Al pueblo De Dios Porque la vocación Del oración Y del cardenal Y del papa Es propiamente esta Ser servidores Servir En nombre De Cristo Recen por nosotros Para que todos Seamos Buenos servidores Buenos servidores No Buenos patrones Todos Todos juntos Obispo Predíferos Personas consagradas Y fieles laicos Debemos ofrecer El testimonio De una iglesia Fiel a Cristo Animada Por el deseo De servir A los hermanos Y pronta A ir al encuentro Conforaje Esofético De las expectativas Y las exigencias Espirituales De los hombres Y de las mujeres De nuestro tiempo Que la Virgen Nos acompañe Y nos protesta En este camino Ave María Gracia plena Dominos Tecum Benedita Tu Mulier El Benedito Soto Vende Tu I Santa María Madre De Or 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 Ave María Gracia Plena Dominos Tecum Benedita Tu Mulier El Benedito Soto Vende Tu El Verbum Caro Pacto Un Més Ave María Gracia Plena Dominos Tecum Benedita Tu Mulier Y Vende Tu Vende Tu Vende Soto Vende Vende Soto Soto Vende Soto Vende Soto Soto Vende Soto 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 Vende Soto H ¡Gloria a paz y desigios de Espíritu y Salud! ¡Profiere y dibu secundis! ¡Requime eterna en don de mis domingos! ¡Requiescante en paz! ¡Sid nomen domini benedicto! ¡Ayutore un nostrum y nomen domini! ¡Benedicto a todos! ¡Espíritu y Salud! ¡Será hasta entonces!